Hola queridos amigos, gracias por estar ahí. Vamos a hacer la lectura a nivel general, el mensaje para tu signo solar y tu signo ascendente. Y recuerda que esta es una lectura general, por lo tanto puede o no resonar contigo. Esta es la energía de lo que está ocurriendo en este momento, los amantes al revés. Esto es lo que puede estar influenciando todavía del pasado, la solución, la templanza al revés. Y esto es lo que puede venir, una posibilidad de futuro. Y recuerda que no hay un solo futuro, nadie te puede predecir el futuro como si no hubiera más opciones o no tuvieras capacidad de cambiarlo. Por tus propias decisiones, por un cambio en ti mismo a nivel interno. Hay infinitas posibilidades y aquí solamente te está mostrando una de acuerdo a lo que también muestra en el presente y en el pasado. Así que no renuncias nunca a tu derecho de crear, co-crear, no solamente el presente, sino también a partir de esas decisiones que estás tomando en cada momento, tu propio futuro. Pues algunas personas de este signo pueden estar en este momento, como en una especie de transición. Se pueden estar sintiendo en un medio como de un torbellino, de una tormenta. Quizá no están sintiendo que estén cambiando las cosas, sino que se están como hundiendo más y más. Como si estuvieran en un medio de arenas movedizas y por más que luchan, más se hunden. Confían que esto es solamente una percepción errónea de la mente y justamente deja de luchar. La mejor manera de hundirse en arenas movedizas es oponer resistencia y luchar. Hay una forma inteligente y sabia. Hay técnicas para salir de las arenas movedizas, pero oponer resistencia siempre es la peor de ellas y siempre va a hacer que la situación sea grave. No quiere decir que la vía sea la resignación, porque cuando te resignas, sencillamente renuncias al poder que tienes de decisión y de co-creación. Pero esto no hace que los problemas desaparezcan, sino que eso es como barrerlos debajo de la alfombra. Y cuanto más barres debajo de la alfombra, algún día eso termina explotando, saliendo a la luz. Y de alguna manera que no te va a gustar, no le va a agradar ni a ti ni a las otras personas que estén a tu alrededor. Vas a picar a otras personas, los va a afectar. Y generalmente lo hacen de manera no muy positiva, no muy constructiva. Así que ten en cuenta esto. Con la carta de los amantes y el 8 de diamantes, quizá es necesario empezar a tomar justamente decisiones, pero desde la responsabilidad. Quizá algunas personas están evadiendo su responsabilidad al culpar a otra persona o a otras personas a su alrededor. Por lo tanto están evitando tomar el aprendizaje de lo que quiera que esté sucediendo por lo que quieren, necesitan tomar decisiones. Quizá hay miedos, miedos que vienen del pasado, miedo de soltar, miedo de dejar ir a algo o a alguien del pasado. Quizá hay la incertidumbre acerca de lo que pueda venir más adelante, del futuro. Quizá la toma de una decisión, que en el fondo saben cuál es la mejor, cuál es la mejor opción, ponga por delante cambios muy drásticos, rotundos. Y por lo tanto la desaparición de alguien, de algún aspecto en sus vidas que ha sido muy importante, que los ha marcado, que ha quizá definido su vida, su personalidad, su identidad. Y hay una resistencia en la mente a abandonar esto, a renunciar a ese aspecto o quizá a esa persona, a esa relación, a ese vínculo, a esa situación. Esto indica claramente la negación a aprender de las situaciones y de las personas que tú mismo atraes, que tú mismo creas, con los que has hecho acuerdos para aprender algo, sanar algo o liberar algo. Y hay una resistencia y esa resistencia es lo que impide tomar la decisión, aunque sepas cuál es esa decisión, cuál es la más sabia, la más correcta. Y hay que tener cuidado porque postergar también es como sencillamente alargar más el dolor, la tristeza, la desesperación, la angustia. Y puede como agrandar aún más lo que quiera que esto esté ocasionando un conflicto, un desacuerdo, el estrés, la simple incomodidad de algo que no está funcionando. Sobre lo cual hay que tomar decisiones, hay que aprender lo que haya traído como aprendizaje esta persona, esta situación y avanzar, lanzarse hacia el futuro, hacia lo nuevo, hacia lo desconocido. Esa es la gran decisión que implica, por lo tanto, implica dejar atrás a algo o a alguien. Y quizá esto del pasado que está influenciando, la solución al revés, la carta de la templanza, el número 14, y este 7 de corazones, esté hablando de justamente algún vínculo, algún contrato, alguna alianza, alguna conexión o algo o alguien con lo que te habías aferrado, apegado, con lo que habías hecho algún voto, contrato o alianza, de lo cual no te quieres desprender. Piensas que sin eso, esa persona o esa cosa o ese asunto, esa situación o esa emoción, tu vida no será la misma y no hay posibilidades de avanzar o de ser feliz. Es como que una parte te dice esto, pero otra parte de ti te dice, no, es necesario soltar, es necesario dejar ir, esto no está funcionando, no está contribuyendo, no está sumando, no está dejando avanzar, está atrancando las cosas, está estancando, está aquietando, inmovilizando. Y cuando las cosas se quedan quietas, por un lado esto es antinatural, porque en el universo todo está en constante movimiento, pero también está creando, haz de cuenta como cuando en el cuerpo se detiene, se detiene, por ejemplo, la circulación de líquidos y se produce un edema, se produce una inflamación, si no se trata debidamente, esto va a empeorar y va a escalar en algo mayor que puede ser riesgoso para ti. En este caso puede ser riesgoso también para otras personas, incluida la otra persona. No se está, se está como evitando asumir, ver, ver el para qué de esta situación que hay que soltar. Se está evitando o no se puede, no se quiere ver cuál es el aprendizaje. Pero también se está evitando tomar decisiones y esto es algo que viene del pasado. En algunas, para algunas personas esto puede venir no solamente del pasado en esta vida, sino en vidas simultáneas. Para mí, vidas simultáneas se refiere a lo que otras personas llaman vidas pasadas. Vidas simultáneas, ¿por qué? Porque el pasado, el presente y el futuro, desde mi perspectiva, están ocurriendo todas al mismo tiempo. No en forma lineal, como nuestra mente tiende a creer y está convencida de que el pasado estaba antes del presente, el futuro después del presente, sino que todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y en distintas densidades y dimensiones, por eso hay infinitas posibilidades de presentes, pasados y futuros. Cuando tú sanas tu pasado, estás sanando también tu futuro y tu presente. No solamente tu presente, sino también tu futuro puede tener grandes cambios. Pero necesitas mirar a tu pasado para poder soltar algo, un contrato, algo a lo que te estás aferrando. Que quizá, si se estuviera procesando de otra forma, podría ser muy beneficioso. Ser muy creativo, muy creador, traer mucho crecimiento y mucha expansión, pero no lo está haciendo y no lo ha hecho. Y es como que vienen repitiendo esto y vienen repitiendo la negación a tomar decisiones cuando hay que tomarlas. ¿Por qué? Por miedo, por la incertidumbre hacia lo desconocido y lo nuevo que trae el futuro. Pero recuerda que el futuro no es algo que se te da desde afuera. No te lo da Dios, no te lo dan tus papás, no te lo da el universo. Lo creas constantemente por las decisiones. Y si te estás negando, estás postergando decisiones importantes, pues esto repercute. Y se va a mantener y se van a repetir constantemente estos periodos de especie de crisis. En los que te estaría impulsando periódicamente a tomar decisiones. Quizá la situación por la que estás pasando te está impulsando justamente el aprendizaje de... Un aprendizaje que tiene que ver con llegar a la edad adulta, mental, emocional y espiritualmente. Poder tomar decisiones, ser independiente, ser autónomo, no depender de otras personas. Ver desde la autoobservación, ser consciente, discernir y tener claridad de qué es lo bueno, lo correcto, lo apropiado para ti. Desde tu perspectiva, desde tus necesidades, desde tu propio proceso personal y no únicamente qué es lo que otras personas... Lo que es bueno, correcto o apropiado para otras personas, para ellas o según ellas, para ti. Así que ojo con contratos, votos, alianzas, ojo con el apego, el gran aprendizaje aquí es el desapego y el soltar. Y sobre las posibilidades del futuro, aquí te está mostrando con este 9 de Rafael y este 4 de Picas. La posibilidad de que un gran sueño, un gran objetivo, algo muy deseado, todavía se siga postergando, no se manifieste, no se concrete justamente por la incapacidad, la impotencia o la nevación a tomar decisiones. Como tú eres quien co-crea tu futuro, cuanto más postergues decisiones importantes frente a un asunto, una situación o un contrato, un contrato que puede ser legal, comercial, emocional, espiritual, etc. Cuanto más lo postergues o te niegues a tomar estas decisiones importantes por miedo, por no querer desapegarse, pues más tú mismo estás saboteando tu propio futuro. Estás co-creando un futuro lleno de contradicciones, lleno como de imposibilidades, lleno de impotencia, lleno de más y más situaciones muy parecidas que te van a mantener en ese estado de impotencia o incapacidad para ver las vías, las soluciones y vas a reducir cada vez menos tu propia claridad, tu discernimiento. Así que lo mejor que puedes hacer es tomar distancia física y emocional de esa persona o ese asunto para que lo puedas observar con claridad, con objetividad y para que no te dejes llevar únicamente por las obsesiones, la terquedad, por el deseo, por la indulgencia, mucho cuidado con la sobreindulgencia, mucho cuidado con terquedad, obsesiones, adicciones que puedan estar asociadas con esto que pueden ser como el resultado o más bien el síntoma de algo no resuelto en el presente que vienes arrastrando del pasado relacionado con decisiones que no se toman por miedo al futuro. Pero estás creando como un círculo vicioso en el que por miedo a lo que venga del futuro que no conoces, miedo a lo desconocido, no tomas decisiones y esa falta de decisiones y de discernimiento y de determinación te cierra, te hace más y más pequeño, más estrecho tu entendimiento, tu claridad y tu discernimiento y atraes más de lo mismo. Así que mucho cuidado con estos círculos, no te sabotees, no sabotees tu propio poder de decisión ni la posibilidad de vivir una vida más tranquila, más serena, más libre, libre de conflictos y eso depende de tu determinación y la confianza en que puedes y debes tomar decisiones en el momento oportuno. Yo espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso a los ángeles, te envío un abrazo de luz, muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.